Prueba más de tantas que me ha tocado vivir. Vicente, ¿ya tiene tu papá fecha para el zócalo que había dicho Carlos de la Torre? ¿Hasta el siguiente año? ¿A principios? No sabemos todavía, pero tiene que ser en una época donde no esté lloviendo y sea de las mejores condiciones para estar haciendo un espectáculo digno para el público y para la despedida de mi padre. Pero está fuerte, está fuerte, saludable, don Vicente. Sí, claro, por supuesto. Sigue en la habitación, sigue cuidándose. Está en un sistema de dieta, está bajando, está preparando para hacer un programa especial que hace cada año con el disco nuevo y está muy contento porque le resultó muy bien la dieta. ¿Cómo va el disco? Bueno, es un disco de 13, 14 canciones nuevas, esperando que también sea del gusto de Julio. ¿Y ya tiene como fecha de lanzamiento? No, todavía no. Parece ser que el programa lo hacen en agosto y sale más o menos en septiembre, más o menos. ¿Ya lo había grabado o fue ahorita en este discurso de la despedida? No, fue el año pasado, este año y el año pasado. ¿Cómo lo has visto en el estudio? ¿Sigue ahí metiéndose? Todos los días, todos los días sigue grabando, sigue preparando canciones. Él solamente se retiró de la presentación personal. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Lo disfrutas más? ¿Ahora tienes más tiempo con él? Está haciendo la película de su vida porque ahora sí vive día a día la película que hace todos los días. El ranchero de adeveras está dedicado a sus caballos, a sus vacas, a ranchos, a mi madre. Digno para una persona que trabajó tanto, ahora para disfrutar lo que había hecho. Es común en toda la gente y todo profesionista que determina poder disfrutar lo que logró en un trayecto. Ahora, ¿qué es la cosa que más disfrutas de estar con él? Ahora sí ya lejos del escenario. Bueno, todo el tiempo es una bendición haber tocado donde me tocó nacer. Yo todo el tiempo lo he disfrutado. Ahora tenemos tanto calidad como cantidad de tiempo. Por último, Vicente, tus proyectitos. Por último, no tengo... No, 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 no. Bueno, te veo inquieto, te veo inquieto. No, inquieto, ¿por qué? No saludo ninguna de beso. ¿Cómo van tus proyectos? Aprovechando también que estamos aquí contigo. Bueno, solucionando todas las cosas que me tocó pasar. Tenemos trabajo, si Dios quiere, empiezo a trabajar en Estados Unidos en el mes de agosto. Esperamos también el mes de septiembre. Es un mes muy práctico para la gente que cantamos música mexicana. Y me he estado muy socorrido con las fechas que he hecho porque han sido prácticamente de Estados Unidos. Oye, ahorita que mencionabas, perdón, lo del disco de Tupacá, ¿habría la posibilidad de que hiciera alguna presentación, algún show? No, no, no. Eso hace la presentación del disco a los medios y hace el programa especial. Gracias.